Una semana después de que los estudiantes de la preparatoria número uno se manifestaron pidiendo la destitución de la directora Esmeralda Reyes, comenzó el proceso para avalar el referéndum en sesión del Consejo Directivo con la presencia de la Comisión de Honor y Justicia. Tras entregar su primer informe de trabajo, la directora fue removida del Consejo Directivo, pues no podía ser juez y parte en el proceso que comenzaría. Al cierre de esta edición, el conteo y sobre todo verificación de las firmas que se reunieron para pedir el referéndum continuaba en presencia del Consejo Directivo, conformado por cuatro docentes, tres estudiantes, también en presencia de la Comisión de Honor y Justicia, que tuvo que acudir luego de que se tensó al máximo el ambiente en la institución. Desde la mañana, los profesores de preparatoria número uno de la Universidad Autónoma de Coahuila colocaron lonas en la institución, manifestando que trabajaban bajo protesta, denunciando hostigamiento laboral por parte de Esmeralda Reyes y su secretaria académica. Hay en total 22 denuncias, dijo la delegada sindical Marta Patricia López. Entre estos casos, el de mayor gravedad corresponde a una trabajadora manual, quien incluso ha tenido que recurrir a tratamiento psicológico y tomar ansiolíticos, debido a las crisis de estrés que ha sufrido. Que están dañando su salud, que está bajo tratamiento con medicamentos controlados, ¿verdad? Y que está recibiendo atención especializada por psicología. Con imágenes de Miguel Osorio, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.